Y este es el único país del mundo en donde el presidente y sus ministros justifican los covas y los paraísos fiscales. Lo naturalizan. ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que es un instrumento válido para hacer negocios? ¿Les parece que está bien evadir? ¿Les parece que es un hecho absolutamente natural? Y obviamente, como decía el presidente Obama, solo acceden las grandes empresas y los ricos. El problema que tenemos hoy en la Argentina es que los ricos nos gobiernan. Que los que pueden acceder a paraísos fiscales, a cuevas fiscales, a guaridas fiscales, a tener cuentas offshore, a tener empresas offshore, son ustedes que nos gobiernan. Se respeta el uso de la palabra, por favor. Son un accidente de la historia. Porque la democracia está hecha para que nos gobiernen iguales, no desiguales. Por favor, señores. Señores, respeto el uso de la palabra. Si les molesta la verdad, va a ser complicado.